Pues buena, tenemos ya rival, Países Bajos, y con la máxima ilusión ahora tenemos casi dos meses por delante para trabajarlo bien. A partir de ya empezamos a ver a Países Bajos, la fase de clasificación que ha hecho y lo que ha hecho, y nosotros pues a trabajar en ello. Sí, es un punto importante que además ahora en España estamos teniendo mucha expectación, en el último partido ha habido récord de público y eso a las jugadoras ayuda mucho en los momentos importantes y que sea en España y que podamos volver a disfrutar de una semifinal de máximo nivel y de estas jugadoras en casa es súper bueno. Pues hemos hecho una fase de clasificación positiva, con cosas muy buenas, con cosas que podemos mejorar, el equipo está evolucionando muy bien y la valoración es súper buena.